CREAS EN AMOR Sus propios rostros lo atestiguan así Solo hay que abrir los ojos y los pasen Solo hay que abrir los ojos y los pasen Solo hay que abrir los ojos y los pasen Solo hay que abrir los ojos y los pasen Solo hay que abrir los ojos y los pasen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!